No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Ahora veamos la pronunciación figurada. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Gracias.